En este bulbo, con evidencias de otra edad, responde esta tierra libre, que patria es humanidad. En este envase hay desvelos sobre cargas, de estrellas hoy encendidas, por aquel sol de luz larga. En esta dosis, están la fe y la fuerza de un país más protegido. Más inmune, más feliz, más protegido. Más inmune, más feliz, más protegido.